Hola Pepe, ¿y a dónde dejaste a Teo? Ahí viene, ahí viene, hoy es un roperote, hermana ven Este se hizo gran TikTok, que porque estás triste, ¿te acuerdas? Justamente eso les preguntamos, que hicimos TikTok la entrevista que tuvimos en La Mujer del Año y se volvió viral, ¿qué sienten? ¿Aparece su nombre? Porque después subió otro, no tuvo los números a casa, pero también estuvo altísimo ¿Cómo se sienten de alcanzar estos números? ¿Cómo lo toman? Con humildad Con humildad Otro TikTok No, pero ya vi que vende, entonces, sigo muy triste muchachos, no te viste en mucho tiempo No, hermano, ayer no salí contigo ¿Ayer no saliste conmigo? Antier, 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 antier ¿Y hoy? ¿Dónde es a la semana? Oye, entonces no hubiese la colita En la mañana estaba yo así de, ¡ay, hoy nos vemos, hoy nos vemos! Oigan, a mí me encanta el amor y la conexión que logran con la gente ¿Cuánto se dieron cuenta que ustedes eran capaces de crear esto? Pues fíjate que a través de los años, o sea, cuando comienza uno Y como hemos contado varias veces, pues iniciamos esto como una plática de amigos Como un juego, como ver qué sucedía Y de repente, a través de los años, a través de la respuesta del público De repente vas viendo y dices, ok, o sea, la gente está conectando con nosotros Está conectando con lo que decimos, con el mensaje Se está riendo con nosotros, se está divirtiendo con nosotros Y dices, ¡guau! Pero un momento específico, pues creo que con el paso del tiempo Este proyecto, Pepe, ¿tú te imaginas la vida profesional, personal, sin Teo y Teo, sin Pepe? Sí No es cierto, no es cierto ¡Le urge esta señora! No, no, es mi compañera empresaria ¡Uy, está vibrandote! Es mi compañera de vida No, de vida es Charly, ¿verdad? Soy tu... Business partner And best friend Soy tu esposo del negocio Del negocio, sí Business partner, me encantó Business partner and best friend Galilea y Andrea, funcionan separadas Pero hasta que la muerte las separe, verdaderamente Ahorita no estamos hablando de proyectos con Televisa Somos Annette Kuburu y Laura G Sí, ni modo Sí, es verdad, es verdad Y te voy a preguntar algo ¿Cuál es el mayor defecto que tiene Pepe y cuál es el mayor defecto que tiene Teo? Esta, el mayor defecto, está muy espaldona No, no, no Es que ya viste el hombro que trae ¿Ya has visto? No había hoy en el Uber No, nunca había Venía yo así, verdaderamente Hermana, estaba yo así en el Uber El mayor defecto de mi hermana Hoy ¿Por dónde empezar? ¿Cuál de todos? No, mi hermana no tiene defectos La verdad es que ella es una mujer Perfecta Una mujer de 10 Claro que sí Ahora sí, Marta, cuéntenos Su outfit ¿Quién se los da? ¿Cómo lo eligieron? Yo me salvó Liza Sansuzzi Te mando un beso, reina Porque esto es de ella Lo usó en La Más Draga En el reto de La Más del Toro Y es de Valencia Que me parece que es magnífico Entonces, ahí está Yo ando en una capita de Víctor y Jessy Muy pavo real Y también ando enseñando mucho cuerpo Bulto Y una bolsita Una bolsita muy chiquita Ahí está Ahí la ha traído Perfecto, Pepito Pues muchas gracias siempre por su tiempo Gracias ¡Gracias! ¡Vale, que la falta! ¡Mucho, bebé!